Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Pues precisamente nos hemos juntado diversos pueblos, o sea, diversas naciones y en estado, como por ejemplo Galicia, el País Vasco y Cataluña, y hemos impulsado una propuesta de resolución que lo que reclama es nuestro derecho a la autodeterminación, la amnistía para todos los represaliados y represaliadas y la libertad de los presos y las presas políticas y el libre retorno de las personas exiliadas. Y esperemos que ya hemos podido consensuarla con los diversos delegados internacionales que están presentes en el foro y en una media hora aproximadamente iremos a una mesa donde quedará aprobada esta propuesta de resolución en el contexto del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Aparte, también hemos estado compartiendo muchísimas experiencias con el presidente comisario, con los compañeros colombianos de comunes y también hemos podido estar hablando con diversos delegados internacionales. de sus realidades en sus países.